hola buena gente de youtube como están soy osultime y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo de reacción para el canal así que ya que subí la otra reacción de apagado animal xip bueno vamos a reaccionar rápido así subo un vídeo más seguido y cuando lo viste así rápido y bueno vamos a reaccionar rápidamente por poco tiempo que me queda le vamos a reaccionar a este nuevo y atph de randomware que salió hace rato que y bueno que la miniatura y la muestra imagen va a ser bastante curiosa de esto de los padrino mágico no sea que quizá regaza ella con el título de lo dice y mientras el adiós los electro boom leo bueno youtube es cuando de random web ya había reaccionado a este canal toca unos vídeos reacciones por ahí logra ver pero como tengo en privado creo que algo no lo hice bien y uno si está subido que la llega tph a la la reelección electoral argentina y ese ya le muestro la miniatura es ahí lo tengo ahí en el canal y ok vamos a reaccionar rápidamente este que salió hace poco no ahí vamos a verlo ya de que el contenido tendrá esto ya que dice arriba y vamos acá y bueno dejaré el vídeo original de random web abajo en la descripción luego sin más preámbulos vamos a ver y así se escuchan un ruido en el fondo es por el ventilador es que voy a traspirar porque no hace mucho calor que se hace algo y aparte estoy cerrado las puertas y que no porque voy a traspirar va a estar muy incómodo así que no por lo menos que me haga el viento y bueno lamento por ese ruido pero bueno es lo que hay ahora igual así más preámbulo y y y y huevona deja tarada calcerígena serpiente pastel los padrinos mágicos en el nectar de los sabores raros y y bien y y no hola señor torner soy yo el señor torner señor la tuya tú no tienes nuevos box oh no es francisco franco es el papa francisco es el papa francisco es el papa francisco qué está bueno el choque y dinas es el último día hola y él lo celebra pegándole a los trans y pfff pelotudo pene miam 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 ya hola miam miam papá me quiero vestir de niña calla calla ay ay mi mano ojo ok me pareces muy lindo wow wow haja jajaja jajaja ay bro pedofilo oh ¡No quiero! ¿Qué? ¿Qué hice? Chiste de mierda que no No sos mujer Jodeme que las veces que me he estado No, no puedo decir eso Empezando en bodas de 3 días No mames ¿Sugar daddy? ¡Mira! ¡Muy fácil! Es increíble que no podamos comunicarnos ¡No podemos comunicarnos! ¡Todos vamos a morir! ¡Todos vamos a morir! ¡Mensaje! ¡Mensaje! ¡Ser chico apesta! ¡Deseo ser chica! ¡Un segundo después! ¡Caray! ¡No tengo pene! ¡Oye! ¿Qué tal me vería desnuda? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Qué descuido! ¡Tienes tetas feas y planas! ¡Bah! ¡Deseo de estas grandes como Boca! ¿Qué? ¡Genial! ¡Sería catastrófico si alguien estuviera grabando esto! ¡Ríndete, Turner! ¡Dame sexo! ¡Oh, señor! ¡Enviaré a tus padres! ¡Oh, shit! ¡Vaya! ¡Qué bueno que este chino esté tan cerca de casa! ¡Su galleta de la fortuna! ¡Ahora tienes coronavirus! ¡Puta madre! ¡Solo me quiero apunar a mi maestro! ¡Deseo estar dentro de la internet! ¡Deseo que cuiden la computadora cueste lo que cueste! ¡Por qué! ¡Oh, esto es muy buena edición! ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde está? ¡Bah! ¡Tu maldición es tan excitante! ¡Tus patas no pueden aguardar hasta que ayudes a tu puta madre! ¡Deja de interrumpirme! ¿No ves que estoy ocupado editando? ¡Renas! ¡Oh, qué buena edición! ¡No trabajo! ¡No! ¡No! ¡No quiero hacer uno de estos! ¡No! 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 ¡Guau! ¡Qué malmata! ¡No! ¡No! ¡Boh venga! ¡No! ¡ Jota? Jota? A ver el chao A ver el canal de este specimen se puede resumir mas o menos en 3 partes A Jota El chao de este de que diga videojuegos Es decir si lo sigo este A ver el canal de este specimen se puede resumir mas o menos en 3 partes La primera es la cantidad de explosiones innecesarias Como si fuera poco además roba chistes Y ni hablemos de su suyo Yo no se que le pasa a este pe- Ay que cucheta esta bueno La primera es la cantidad de explosiones innecesarias Como si fuera poco además roba chistes Y ni hablemos de su suyo Yo no se que le pasa a este pelotudo ¿Qué? ¿Qué fue eso? El coronavirus El virus de Spiderman Ransomware Esta vez estoy preparado Eliminar Matalo Ok Destruyan esa gorra rosada Oh esta buena la música La música Nooo 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 Más o menos mal Todavia esta La fangue Oye Croce el Mordelon Tienes la... El chon... No pero se se veo muy... Se veo muy... Casi... Esto es casi gráfico ¿Qué es eso? ¡Ese es el chato! ¡Oye, croque el mordelón! ¡Tienes hambre de crotodramo! ¡Qué es crotodramo! ¡Es te! ¡Va! ¡Se me da polis! ¿What? ¿Qué? ¿Haber abusado sexualmente de menores? ¿Qué? ¿Dicho de otra manera ser un pederasta? Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niños, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete ¡Sí! ¡Digo no! Mamacita, ¿podría leer la última parte de la declaración del acusado? ¡Vean! ¡No tengo más preguntas, señor juez! ¡Avia con él! ¡Bad boys! ¡Bad boys! ¡What you gonna do? ¡Bad boys! ¡Bad boys! ¡What you gonna do? ¡What you gonna do! ¡In fin! ¡Ave, lo veo después de eso! ¡Muy largo ya, sí! Ok, ya está. ¿Qué hice? ¡E... ¡E... y hoy vamos a leerles el pequeño screamer que hacía na ok el screamer ah ok ya que ok noo el spider la verdad está bastante bueno Si nota el laburo que hice el chabón, no sé cuánto tiempo le ha llevado Porque no está muy fácil hacer todos estos efectos, transiciones y todo esto Cómo lo junta todo, lo mezcla todo La verdad, bastante zarpado, bastante genial Bueno, buen arro, bastante zarpado Y ok ¿Qué más puedo decirnos? Bastante entretenida Si uso algunas referencias, las he entendido y son muy obvias obviamente Y ok, más Pichina que Ok, ya cualquiera Ok, bueno, dejaré el video original de Randomware abajo en la descripción Para que lo puedan ver por su propia cuenta Y bueno, no te olvides de darle, también de compartirlo Y también de un like Que gracias a eso Me volveré sensual Y bueno, creo que eso es todo por hoy Yo me despido hasta acá Soy Joseph Ultimate Gamer Aquí soy Joseph Ultimate Y nos vemos Bye, chao Adiós Chau 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 Gracias.